ronald acuña jr ya regresará tan pronto como este viernes con los bravos de atlanta señores tiene una situación ahí pero no es nada nada que preocuparse y nada que preocupe a los bravos de atlanta que bueno que bueno que así sea señores gracias por estar con nosotros en nombre de nación mvp edward ventura les saluda les desean muchas bendiciones señores este jugador de ascendencia venezolana ronald acuña jr se perdió el juego de este miércoles ante los medias rojas de boston luego de sentir dolores en la ingle derecha a la noche anterior dígase el martes el patrullero de 24 años lleva ops de 878 en los 10 juegos en los que ha visto acción con los bravos de atlanta desde su regreso de la lesión en la rodilla así es señores las primeras molestias las sintió al conectar un sencillo en la cuarta entrada del duelo del martes pero no dio muestras de dolor en su recorrido desde la inicial hasta la antesala tras un imparable de matt olson señores dice él que ha estado bien activo en las bases esto lo manifestó también el manager de los bravos de atlanta bryant snyker pues los estamos dice snyker dice los estamos cuidando más que nada en intento por evitar que esto se convierta en algo mayor con el día libre de este jueves los bravos de atlanta esperan que acuña jr pueda regresar a la alineación tan pronto como el día viernes dígase este viernes ronald acuña júnior ya estará de regreso con los bravos de atlanta así es señores ronald acuña júnior que ha iniciado señores con una temporada extraordinaria en las grandes ligas y que estaba previsto para iniciar realmente el día 6 del presente mes pero en la en ocasión de que el tema de edis rosado pues tuvo que salir de por la situación esa que tiene en la vista de la de la cirugía que se iba a someter pues aparentemente aparentemente no eso dio paso a que cuña entrará antes de lo previsto a iniciar con los bravos de atlanta en el más alto nivel se le ve recuperado 100% está bateando de manera extraordinaria ha tenido un gran inicio de de temporada y qué bueno qué bueno así es que le auguramos éxitos a ronald acuña júnior ojalá que dios lo siga acompañando con salud para que él siga delitándonos a nosotros que le seguimos a él y que seguimos en su carrera así es que a ronald acuña júnior le deseamos muchas bendiciones pronta recuperación bueno como diante realmente a este viernes ya estará en la alineación gracias a dios una vez porque la situación de él no es nada complicado así que con el día de descanso simplemente retorna a la alineación señores gracias a ustedes por estar ahí con nosotros recuerden señores por favor compartan nuestros vídeos siempre dejen sus comentarios de esa forma youtube recomienda nuestros vídeos a otras personas y es una forma de usted apoyarnos gracias por estar con nosotros edward ventura les saluda en nombre de nación mvp que dios les bendiga